Iniciamos hablando de un operativo que se puso en marcha a partir del día de hoy. Escuche usted lo siguiente. Conductores de transporte público fueron sorprendidos hoy, específicamente en la terminal de Albrook, con un operativo anti-doping. En el operativo participaron unidades de la Autoridad de Tránsito y funcionarios del MinSA. Algunos conductores dieron positivo a la prueba anti-doping y se procedió a sancionarlos por conducir en estado de embriaguez y también bajo los efectos de estupefacientes. Este es el primer operativo con prueba anti-dopaje incluida que se realiza este año, pero serán más periódicos, advirtió la ATTTT. Vamos de inmediato con el tema. Yareli Sureña ha hablado con el director, el señor Julio González, sobre el tema. Vamos contigo, Yare. ¿Qué dijo? ¿Van a continuar? Así es, Mirna. Buenas tardes. Tal como lo has mencionado, se trata de un operativo anti-doping que viene realizando la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en conjunto con las autoridades de salud. Esto para garantizar principalmente de que los conductores cuenten con los documentos debidos y también evitar que manejen bajo los efectos del alcohol o también de alguna otra sustancia ilícita. Podemos comentarles que hoy el director del Tránsito y Transporte Terrestre, Julio González, nos adelantaba qué fue lo que encontraron. Y él dice que esto se hace con la labor de fiscalizar y también de proteger a las personas que viajan en estos vehículos. Vamos de inmediato con estas declaraciones. Tres hallazgos de conductores que estaban bajo la influencia de sustancias ilícitas y obviamente esto tiene una sanción de tránsito. Esto ha sido un proyecto que se ha estado llevando a cabo con el apoyo del Ministerio de Salud como parte de los garantes de que todas las pruebas sean de la forma más idónea posible. Y respecto al tema nuestro, en este caso el tema de transporte y la debida conducción por parte de los conductores, pues que se hagan las sanciones correspondientes. Ya les reitero, fueron tres casos, un bus del este, un bus del oeste y otro también del interior del país. Así que vamos a seguir en estas actividades de manera sorpresiva, aleatoria. Por razones obvias no podremos informar los lugares a los cuales vamos a estar desplazándonos. Pero lo más importante es que lo vamos a poder estar llevando a cabo con el respaldo del Ministerio de Salud y con los técnicos de la salud que nos garanticen que las muestras sean lo más idóneas posible y sobre todo también que nos permita a nosotros tomar los correctivos. Reiteramos entonces en este operativo antidoping que se realizó en el día de hoy en la gran terminal de Albrut se pudo entonces detectar que tres conductores marcaron positivo esto en cuanto al uso de sustancias ilícitas. Reiterar entonces que la autoridad del tránsito ha dado a conocer de que próximamente se estarán realizando otros operativos en otros sectores precisamente para garantizar esta fiscalización que viene exigiendo la población. Es el informe compañeras que mantengo a esta hora. Retorno con ustedes. Y seguramente ya es un tema que va a dar de que hablar porque muchos conductores se vieron sorprendidos justamente allá en la terminal con lo ocurrido hoy con este primer operativo del año que se lleva a cabo antidoping en conjunto con el MinSA. Más adelante tendremos también más temas contigo, pero por supuesto, por el momento, gracias por tu informe. Gracias. 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 Gracias.